¿Qué hacía? Esteban. ¿Es cierto que regresaste con Ulises? ¿Qué te pasa? Me está lastimando. Dime la verdad. Sí, Esteban. ¿Y volviste con Ulises porque lo amas? ¿O porque quieres huir de lo que sientes por mí? Dime la verdad. Tú estás huyendo de lo que sientes. ¿Estás loco? Déjame, tienes que volver con mi mamá y más amora que estás. ¿Qué crees? ¿Que no me angustia que tu mamá está mal? Pero ahora que me fui de la asienta, me di cuenta que no puedo estar sin ti, Acacia. No, Esteban, déjame en paz. Solamente contéstame. ¿Qué sientes por mí? No siento nada por mí. Eso no es cierto. Es la verdad. Y ahora ya la sabes. Con estupidez haber correspondido a ese beso. Y lo mismo debe de ser para ti porque además no puede haber nada entre nosotros. Acacia, Acacia, yo veo en tus ojos que sientes lo mismo por mí. Lo único que voy a sentir por ti es rabia y desprecio si sigues con esto. Ya déjame en paz, yo amo a Ulises. Tú no puedes regresar con ese infeliz... ¡Basta, Esteban! ¿Qué ya no significa esto? ¿Qué te pasa? La estabas lastimando. ¿Qué demonios haces tú aquí? Ese es asunto mío. Mira, ya arruinaste mi relación con Cristina, pero con Acacia no te vas a amar. Lo hago, porque así no se trata una dama. Ya, ya, Héctor, por favor, estoy bien, no te preocupes. Estábamos discutiendo por Ulises. Y no hemos terminado de hablar, así que vámonos. No, Esteban. Esta es mi decisión y no la voy a cambiar. Estás cometiendo un grave error. Y no voy a dejar que ese tipo te arrastre con él. Después de lo que me dijiste, no quiero que vuelvas a buscarme nunca. Acacia, por favor, aún tenemos mucho que hablar. Yo ya te dije lo que quería saber. Está bien. Me voy. Pero piensa en lo que hablamos. ¿Estás bien? Sí, no, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.